Bien, continuamos con la última parte del CRUD, vamos a ver el eliminar, vamos a la clase cliente service, vamos a implementar el método delete, va a recibir como parámetro el ID del cliente que vamos a borrar, del tipo number, y va a retornar un observable de cliente. Para la petición necesitamos utilizar el HTTP DELETE, para poder enviar una petición al servidor, pasar el ID y que en el servicio REST, en el backend, elimine el cliente. Entonces, de diferencia de utilizar el POST que es para crear, el GET para obtener el PUT para editar, en este caso sería el DELETE. Acá falta el RETURN. Y tenemos que pasar la URL, con el STRING para concatenar, vamos a concatenar la URL, el endpoint, con el ID del cliente. El SLARCH y acá sería el parámetro ID que estamos pasando por argumento. Bien, y como segundo parámetro, vamos a pasar las cabeceras, el HEADERS. Y finalmente tenemos que realizar un CAST. Ahí tenemos implementado el método DELETE en la clase SERVICE. Vamos a guardar, y el siguiente paso sería implementar el DELETE en la clase COMPONENT, pero lo vamos a hacer en la clase CLIENTE COMPONENT, TISCRIPT, donde tenemos el listado de los clientes. Entonces acá, vamos a implementar el método DELETE. Va a recibir el objeto CLIENTE. Este objeto se lo pasamos en el evento del botón, en el evento CLICK. Cuando implementemos la vista, vamos a agregar el link para eliminar, y en el botón vamos a crear el evento CLICK y le pasamos el CLIENTE. Del tipo CLIENTE. No retorna nada, solamente va a eliminar. Acá vamos a implementar SWEET ALERT. Esta ventanita que pregunta si quiere, si está seguro, que desea eliminar. Así que nos vamos a ir a la página de SWEET ALERT 2. Acá la tenemos SWEET ALERT 2.GETHAP.IO. Vamos a bajar, y acá tenemos dos opciones. La forma simple, y acá tenemos con unos botones más personalizados, utilizando BOOTHTRAP. Puede ser cualquiera de las dos. Vamos a copiar, por ejemplo, con botones de BOOTHTRAP. La copiamos, volvemos al ATOM, y lo vamos a pegar. Vamos a importar SWEET ALERT. Y acá tendríamos que modificar. Por ejemplo, el ELSE no lo vamos a utilizar. Simplemente lo vamos a quitar. Vamos a cambiar los mensajes. Está seguro. Y como texto, vamos a agregar las comillas para interpolar. Y acá vamos a concatenar. Cliente nombre, cliente apellido. Del tipo warning, acá lo podríamos colocar en español. Sí. Eliminar, no cancelar. Y todo lo demás igual. Cuando se hace clic en sí, cuando el botón es confirm, entonces acá tenemos que eliminar. Acá pasamos el ID del cliente. Vamos a suscribir. Vamos a registrar al observador. Entonces como respuesta, vamos a mandar el mensaje. Incluso acá también podríamos utilizar las comillas de interpolación. Entonces cliente. Cliente nombre eliminado con éxito. Del tipo SUCES. Como estamos en el listado, lo que vamos a hacer es quitar del listado clientes el objeto cliente que se eliminó. Para que se actualice de forma automática. Entonces acá, DIS clientes. Que sería el arreglo cliente que estamos mostrando. Igual clientes en la lista actual. Punto FILTER. Acá vamos a filtrar. Entonces vamos a filtrar. Que no muestre el cliente que acabamos de eliminar. Entonces CLI. De cliente. Se pasa por parámetro. Cada cliente se va pasando por parámetro. Y preguntamos si CLI. Es distinto. Al cliente que vamos a eliminar. Entonces si es distinto. Lo mostramos en la lista. Es decir, por lo tanto, si se cumple la condición. Lo va a filtrar. Entonces la idea es que no muestre. Que quite de la lista al cliente eliminado. Y guardamos. Y faltaría agregar el link. Así que nos vamos al clientes component HTML. Vamos a agregar otra columna. Y vamos a agregar acá otro TD. Como nombre le vamos a colocar eliminar. Para que sea distinto. Y este es editar. Y acá vamos a tener el evento CLICK. Entonces cada vez que se haga un click. Va a invocar al método DELETE. Y va a pasar el objeto completo cliente. El objeto de la fila actual. Acá vamos a tener también la clase. Pero en vez de PRIMARY. Va a ser DANGER. Y eliminar. Vamos a guardar. Vamos a ir a Eclipse. Vamos a levantar. Volvemos. Y levantamos el proyecto. Bien. Entonces vamos a borrar al ID 2. A Mr. John. Eliminar. Acá pregunta. Seguro que desea eliminar al cliente Mr. John Doe. Colocamos NO. Cancelar. Y no se borra. Pero si colocamos. Sí. Lo elimina. Cliente eliminado. Cliente Mr. John. Eliminado con éxito. Vamos a eliminar el 12. A Jade. Y ahí está funcionando completamente el CRUD. Con Angular. Por el lado del cliente. Como Frontend. Y por el lado del servidor. En el Backend. Utilizando Spring Boot. Con Spring Framework 5. Quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengan. La revisamos en el foro. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 La revisita. ¡Gracias! Gracias.